¿Qué es la Secretaría de Gobernación? 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 Y el tercer y último caso en que esta administración se ha visto obligada por resolución judicial a otorgar algún permiso o ampliar establecimientos a permisos preexistentes, es el caso de la ampliación de 8 a 32 establecimientos en favor de operadora Megasport SADCB, cumplimentada en junio de 2011. Esto por orden de la primera sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de nulidad número 15445-06-17-19-1. De estos 32 establecimientos de este permisionario actualmente operan 31. Se aclara que si bien en nuestra página de internet solo se publican 26 del total de 27 permisos, ello ocurre porque en el caso del permiso de Fronton México, este fue revocado hace años por SEGOV y precisamente nos encontramos en vías de cumplimiento de una resolución resolución mediante la cual el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa anuló la revocación y por tanto restituyó este que será o es el permiso 27 y aparecerá en la página de internet una vez que esté totalmente cumplimentada la resolución. De los 306 establecimientos que funcionan, 237 son explotados directamente por los propios permisionarios, mientras que 69 funcionan a través de operadores debidamente autorizados de la Secretaría 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 de Gobernación, conforme al artículo 30 del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Lo anterior significa que la totalidad de establecimientos fueron permitidos antes de esta administración, o como son los tres casos que describí, por resolución judicial. De ahí que resultan infundados los señalamientos de que la actual Secretaría de Gobernación otorgue permisos no obstante la regulación municipal. Los establecimientos autorizados en el pasado por SEGOV son susceptibles plenamente de la acción de los ayuntamientos en el ejercicio de sus facultades constitucionales en materia de uso de suelo y desarrollo urbano. Los defectos en resoluciones y criterios que le aplican a los municipios ciertos tribunales y que no compartimos, no pueden atribuirse de ninguna manera a la Secretaría de Gobernación. Tal y como los propios medios de comunicación dieron a conocer, hace dos meses se inició una auditoría al área de juegos y sorteos a solicitud de la propia Secretaría de Gobernación misma que se encuentra en curso. Asimismo, desde hace meses nos encontramos inmersos en un proceso de depuración y mejora que incluyó el cambio de titular de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, así como el personal del nivel inmediato siguiente. Este proceso continuará como parte del compromiso de mejora de la gestión en la materia. Si bien la CEGOB tiene detectados establecimientos que operan sin permiso, también lo es que al intentarse acciones de inspección y clausura, dichos establecimientos se defienden ante tribunales que les otorgan suspensiones, incluidos algunos que alegan el criterio de no ser regulables por tratarse de juegos de habilidad y destreza sin cruce de apuestas. No obstante lo anterior, la Secretaría de Gobernación realizó inspecciones y atendió denuncias ciudadanas y de otros órdenes de gobierno de septiembre de septiembre de septiembre de septiembre del año de septiembre de septiembre del año 2010 a junio de 2011, que es el periodo que reporto, conforme a lo siguiente. 73 inspecciones directas a casinos, resultando en tres clausuras y diversas multas. adicionalmente 4.030 inspecciones ordinarias a sorteos y 699 inspecciones a juegos por evento este es el caso de las carreras parejeras y peleas de gallos para un gran total de 4.802 actos de inspección resultado de estas inspecciones también se han clausurado 84 establecimientos por realizar juegos sin permiso en modalidades distintas a las de casinos en donde negocios pequeños operan máquinas tragamonedas similares a las que utilizan los casinos que cuentan con permiso asimismo se han confiscado en los mini casinos y en los otros pequeños negocios un total de 238 máquinas tragamonedas denominadas como ya señalé mini casinos como podrán ustedes observar la acción de inspección y combate al juego ilegal es amplia y no se limita solamente al tema de los denominados casinos sino a todas las modalidades de los juegos y sorteos previstos en la ley por último respecto al establecimiento que funcionaba en avenida san jerónimo 205 de monterrey nuevo león la secretaría de gobernación se encuentra investigando los alcances y consecuencias del señalamiento del C. Raúl Rocha Cantú a través de la empresa Simsa Corporation S.A.D.C.B. y o Entertainment Enterprises of México S.A.D.C.B. o cualquier otra como presunto operador del mencionado establecimiento así como de las presuntas relaciones contractuales que al parecer dichas empresas pudieran tener con permisionarios incluida desde luego Atracciones y Emociones Vallarta S.A.D.C.B. por lo que toca a esta última empresa se reitera que Atracciones y Emociones Vallarta S.A.D.C.B. obtuvo su permiso original el primero de junio de 1992 habiendo obtenido ampliaciones por anteriores administraciones o resolución judicial como ya se ha explicado por lo que cuenta con 50 establecimientos permitidos y de ellos solamente opera a la fecha 26 esta empresa dio aviso de operación en el domicilio de avenida San Jerónimo 205 de Monterrey, Nuevo León en el año de 2007 y nos encontramos precisamente analizando los alcances y efectos de diversos trámites que realizó la empresa señalada de ese año a la fecha así como sus relaciones contractuales en torno a su permiso es así como la Secretaría de Gobernación reitera su compromiso para continuar fortaleciendo las acciones de control vigilancia en materia de juegos y sorteos en todos sus ámbitos y lograr que dicha industria opere de forma ordenada y transparente por su atención muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!